A una princesa encerrada en un castillo, vigilada por un horrible dragón, la rescata un valiente caballero, quien le da su primer beso de verdadero amor. ¿Quién? ¿Shrek? ¿Crees que...? No, 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 un segundo. ¿Crees que Shrek es tu verdadero amor? Pues... sí. ¿Quién es verdadero amor? ¿Qué es tan divertido? Solo digamos que no soy tu tipo, ¿de acuerdo? Pero claro que lo...